La prestigiosa marca suiza Kauni te trae de la mano de EHS el reloj vintage para los apasionados del pasado y la sencillez más bella. Estamos hablando de Kauni y cuando hablamos de Kauni quiero que tengan en cuenta en casa sobre todo la palabra calidad, la palabra exclusividad y la palabra sofisticación. Todo en un sorrero, la marca Kauni que fue fundada hace muchísimos años en Suiza y que es todo un referente a nivel internacional. Con este reloj que yo describiría que es el reloj para ese hombre amante del pasado, que evoca el recuerdo, que evoca lo que fue, pero sobre todo sigue manteniendo fiel ese estilo clásico, en este caso incluso sencillo. Si observas es un reloj tremendamente sencillo, es un reloj que tiene las tres manecillas clásicas de siempre, una esfera color plateada donde podemos ver que todo lo que sería la caja e incluso todo esto que vamos a utilizar para ponerlo en hora, etcétera, 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 está chapado en dorado. A la par que tenemos también, bueno, pues un reloj tremendamente elegante. Va combinado con esta correa, una correa preciosa, una correa muy elegante, en este caso en color negro, que combina perfectamente y que está, como ves, grabada con una estampación en cocodrilo. Realmente una auténtica maravilla. Yo me lo voy a poner para que vean cómo queda en casa y además, ¿sabes qué? Que para completar y para ponerle la guinda al pastel una vez más, Kauni hace un alarde y entrega este reloj a todos los compradores y en este caso a todos nuestros amigos de EHS en este precioso estuche con cojín de Kauni para que siempre te sientas orgulloso de tener un Kauni y que si quieres hacer un regalo, se sepa que estás ofreciendo la máxima calidad. Pues ya sabéis, si queréis conocer a fondo las especificaciones de nuestro reloj, entráis en nuestra página www.ehs.tv Recibe el reloj Vintage de Kauni en exclusiva con esta oferta de EHS. Esta pieza te enamorará por su sencillez y la belleza de sus tonos dorados, plateados y negros. Fabricado con los mejores materiales y con mucho detalle. Llama ahora y empieza a lucir el reloj Vintage por el mejor precio y con 3 años de garantía. El lujo en tu muñeca al mejor precio gracias a Kauni y EHS.